Quique Pabón, díselo Quique Quique Pabón, Quique Quique Pabón, díselo Quique Quique Pabón Los mismos ojos con otra visión, la misma cara con otra sonrisa El mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa El pelo, mi estilo, lo mismo pero sin el mal No sé si te soy conocido, soy el mismo pero no igual Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe pa' ponerla en acción Tengo una nueva ilusión Y una nueva canción, y un nuevo corazón Y un nuevo día que el Señor me regaló Tengo este nuevo amor, que soporto el dolor A darme vida y llenarme de calor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Oh, 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 yeah Alex Turdo Mírame bien si no me reconoces yo, en el hackeo después de las 12 yo Aquel que siempre perdía el tiempo, pero con esto le doy el ejemplo Nueva de altura soy, esa es la clave, yo sigo a Jesús y eso el mundo lo sabe Así seguiré hasta que todo esto se acabe, levanta las manos y es mejor que le alabes Ahora yo soy diferente, hoy camino diferente y ya pienso diferente Ahora yo soy así, aunque me encuentro en este mundo, ya yo no soy de aquí Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe pa' ponerla en acción, tengo una nueva ilusión Y una nueva canción, un nuevo corazón y un nuevo día que el Señor me regaló Tengo este nuevo amor, que soporto el dolor, para darme vida y llenarme de valor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Los mismos ojos con otra visión, la misma cara con otra sonrisa El mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa El pelo, mi estilo, lo mismo pero sin el mal No sé si te soy conocido, soy el mismo pero no igual Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe pa' ponerla en acción Tengo una nueva ilusión Y una nueva canción, un nuevo corazón Y un nuevo día que el Señor me regaló Tengo este nuevo amor, que soporto el dolor Para darme vida y llenarme de valor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Oh, 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 tengo un nuevo amor Oh, 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 oh Hey, de la alacena, Alex Surdo, Kike Pavón Yo, Kike Pavón, músico Oye, déjate llevar por la guitarra ¿Cómo dice Kike? Zumba Eres ese amor bendito El que me salva cuando yo lo necesito El que no se me pierde y nunca se desmaya Esa llama que arde y nunca se me apaga Sube, sube Tu calor llego a romper mi invierno Oh, 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 oh De ceniza vengo renaciendo Poco a poco me va consumiendo Eh, como obras ardiendo en el fuego Oh, oh, oh Ativa la llama que llevo adentro Yo quiero más De lo que das Aviva la llama que llevo adentro Yo quiero más Música Viva Kike Me lo quedas Bueno, alumbra fuerte Yo me dejo ir por tu corriente Agua viva que no se detiene Venga No se apagará Tu luz borra la oscuridad Mira lo que traigo de verdad Es que yo quiero de esa llama Llama que me sostiene Llama que en el camino me revela lo que viene Yo quiero de esa llama Que fortalece mi fe Yo quiero de esa llama Que conoce lo que mis ojos no ven Esa llama que me ama Que me dice que yo nunca te rechazaré Porque la luz de Jesús brilla fuerte Para mí, para ti, para la gente Poco a poco me va consumiendo Como braza ardiendo en el fuego Aviva la llama que llevo adentro Yo quiero más De lo que das Aviva la llama que llevo adentro Yo quiero más De lo que das Tú mi amor bendito El que me salva Cuando más lo necesito El que no pierde Y no desmaya Mi Dios bendito Aviva esta llama Tú mi amor bendito El que me salva Cuando más lo necesito El que no pierde Y no desmaya Mi Dios bendito Aviva esta llama Aviva esta llama en mi corazón Mi Dios bendito Aviva esta llama No quiero vivir sin ti, no puedo vivir sin ti Arriba la llama que llevo adentro Yo quiero más de lo que das Música Yo soy Billy Enciende Enciende una luz Déjalo brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar Vengo a contar Las cosas que te he dicho antes A prometer De nuevo lo que no te cumplí Tú sabes que yo no te miento Si te digo que lo siento y te quiero seguir Pero no sé seguir Ya lo, ya lo he intentado antes Ya fui por mi camino y me perdí Ya lo, ya lo he vivido antes Tú siempre vuelves por mí Ya lo, ya lo he intentado antes Ya fui por mi camino y me perdí Ya lo, ya lo he vivido antes Tú siempre vuelves por mí Ya conozco esta historia Me la sé de memoria Me la sé de memoria Tropiezo en la misma piedra y siempre es tu cruz La que me devuelve a la gloria No, nunca más allí volveré Porque hoy a tus brazos voy a correr Soy lo que soy porque estoy contigo Y no me olvido Casi me muero Y ahora me muero por ti Ya nada quiero Si no estás tú Ya nada quiero sin ti No, 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 no Casi me muero Y ahora me muero por ti Ya nada quiero Nada quiero Ya nada quiero sin ti Oh, ya lo, ya lo he intentado antes Ya fui por mi camino y me perdí Ya lo, ya lo he vivido antes Tú siempre vuelves por mí Ya lo, ya lo he intentado antes Ya fui por mi camino y me perdí Ya lo, ya lo he vivido antes Tú siempre vuelves por mí Dale una razón a este corazón Dale una razón a este corazón Para que no desmaye Para que cuando falle No olvide que tu gracia lo saca del valle Dale una razón a este corazón Dale una razón a este corazón Para que no desmaye Para que cuando falle No olvide que tu gracia lo saca del valle Ya lo, ya lo, ya lo he intentado antes Ya fui por mi camino y me perdí Ya todo lo que es estar sin ti Pero tú siempre vuelves por mí Ya lo, ya lo he intentado antes Ya fui por mi camino y me perdí Ya lo, ya lo he vivido antes Tú siempre vuelves por mí Casi me muero Y ahora me muero por ti Ya nada quiero Ya nada quiero Ya nada quiero sin ti Casi me muero Casi me muero Y ahora me muero por ti Ya nada quiero No, 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 no Ya nada quiero sin ti Quiero sin ti, Jesús Tantas dudas y yo Mil preguntas y tú Siempre la palabra correcta Cuando necesito respuestas Solo escucho tu voz Y se oscurece más temprano En este invierno La noche es larga A veces siento que este sol Se hace esperar Aunque llegase hasta las puertas Del infierno No me dejarás caer No me dejarás caer No me dejarás caer No me dejarás caer Temporadas donde siento Que camino contra el viento Sé que tienes el control Sé que tienes el control Y todo está en tu tiempo No me dejarás caer A aceptar este desierto Necesario y cierto Cielo abierto Cielo abierto Vendrá Y se oscurece más temprano En este invierno En este invierno La noche es larga A veces siento que este sol Se hace esperar Aunque llegase hasta las puertas Del infierno No me dejarás caer No me dejarás caer No me dejarás caer No me dejarás caer Eres fiel Siempre fiel Nunca me faltas Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Siempre fiel Nunca me dejarás Y se oscurece más temprano En este invierno La noche es larga A veces siento que este sol Se hace esperar Y aunque llegase hasta las puertas Del infierno No me dejarás No me dejarás caer No me dejarás No me dejarás Tú no me dejarás No me dejarás caer No me dejarás caer No me dejarás caer No me dejarás caer ¿Y de qué serviría ganar todo este mundo si al final termino lejos de tu lado? Y todo esto que he ganado perdería su valor No, no voy a ningún lugar, yo no voy si tú no vas conmigo ¿Por qué no? La promesa no es llegar, es que voy a caminar contigo Tú eres todo lo que quiero en esta vida y tu presencia es mi tierra prometida Todo lo que es bueno viene de tu mano, lo que más anhelo siempre es a tu lado No hay nada fuera de ti que me llene el corazón Una cosa pido, guárdame en tu abrigo y no me dejes ir Porque mi tesoro más preciado es la presencia de mi Dios No, no voy a ningún lugar, yo no voy si tú no vas conmigo ¿Por qué no? La promesa no es llegar, es que voy a caminar contigo Si tú eres todo lo que quiero en esta vida He encontrado en tus brazos el refugio soñado Nunca quiero alejarme de ti He encontrado en tu casa lo que mi alma anhelaba Y aquí quiero vivir por eso No, no voy a ningún lugar, yo no voy si tú no vas conmigo ¿Por qué no? La promesa no es llegar, es que voy a caminar contigo Tú eres todo lo que quiero en esta vida Tú eres todo lo que anhelo en esta vida Y tu presencia es mi tierra prometida Jesús Si veo tus ojos no dudo de lo que me traiga el futuro Si estás a mi lado, camino confiado En un mundo lleno de voces En un mundo frío y sin norte Si escucho tu voz, no tengo temor Por muy oscura que la noche esté Y aunque todo se derrumbe Tú nunca me dejarás Y cada mañana Me cubre tu gracia Me acompaña en cada paso tu amor Me das esperanza Proteges mi alma Es en tus ojos donde encuentro quien soy Eres mi canción Eres mi pastor Mi Dios Cuando me encanto a la prueba Y el viento Y el viento mi fe tambalea Tú estás en mi barca Sé que nada me falta Y aunque parezca que nada tiene sentido Sé que tú estarás conmigo Con tu bien, con tu misericordia Con tu abrigo Por muy oscura que la noche esté Y aunque todo se derrumbe Tú nunca me dejarás Y cada mañana Me cubre tu gracia Me acompaña en cada paso tu amor Me das esperanza Proteges mi alma Es en tus ojos donde encuentro quien soy Eres mi canción Eres mi pastor Mi Dios No temeré Tú estás conmigo Tú estás conmigo Descansaré Tú estás conmigo Tú estás conmigo Tú estás conmigo Eres mi padre Bien Contreras Y cada mañana Me cubre tu gracia Me acompaña en cada paso tu amor Menes esperanzas Proteges mi alma Es en tus ojos donde encuentro quien soy Eres mi canción Eres mi pastor, mi Dios Tú cargaste los pecados de la gente Aún sabiendo que eras inocente Aún sabiendo el dolor que te venía Fuiste a la cruz Maltratado como un vil delincuente En silencio soportaste hasta la muerte Demostrando que tu amor es más fuerte que el pecado Y vives para siempre Solo tres días Fueron suficiente Para vencer Con tu amor la muerte Solo tres días te hicieron falta Para dejar en la cruz mi falta Y darme vida Que hoy traigo rendida ante ti Coronada con espinos fue tu frente A los ojos de un mundo indiferente Y aún así tú nos amaste Y resucitaste y resucitaste Reinas para siempre Y resucitaste y resucitaste Que hoy traigo rendida Que hoy traigo rendida ante ti No necesito más No necesito más Tu gracia es suficiente Te adoraré por siempre Te adoraré por siempre Y resucitaste y resucitaste Mi mejor adoración Adoración Es entregarte todo Mi corazón Mi corazón Y rendirte mi vida Sin reserva Sin reserva, señor Mi serva, señor Es entregarte todo Mi corazón Mi mejor Mi mejor adoración Es entregarte todo Mi corazón Mi mejor adoración Y rendirte mi vida Sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón Hoy no quiero tener un encuentro emocional Quiero encontrarme contigo Y verte, Señor, es sentado en majestad Y toma mi corazón, quiero cambiar No quiero tener un encuentro emocional Quiero encontrarme contigo Y verte, Señor, es sentado en majestad Toma mi corazón, quiero cambiar Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón Y rendirte mi vida Sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón Y rendirte mi vida Sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón Y rendirte mi vida Y yo te rindo, mi vida Sin reserva, Señor Sin reserva, Señor Y yo te entrego todo mi corazón Sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón Aún antes de hablar Tú cantabas sobre mí Eres tan bueno para mí Antes de respirar Soplaste tu vida en mí Eres amable hacia mí El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre detrás de mí Deja el redil Hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo No puedo ganarlo No lo merezco Mas no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Aún en mi rebelión Tu amor luchó por mí Eres tan bueno para mí Eres tan bueno para mí Aún yo sin valor Pagaste todo por mí Tú eres amable hacia mí El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre detrás de mí Corre detrás de mí Corre detrás de mí Deja el redil Hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo No lo merezco Mas no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás Persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás Persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás Persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás Persiguiéndome El inmenso, interminable, controlable amor de Dios Corre detrás de mí, deja el redil Hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo No puedo ganarlo No lo merezco No te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, controlable amor de Dios No lo merezco Lo dejas de entregar Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido El milagro más glorioso que yo he vivido Que después de malgastar lo que no era mío No he tenido que pagar Traicioné a aquel que me perdonó la vida Humillé al que curó toda mi herida Y en mi vida coseché lo que merecía Y desvanecido en mi dolor En algún momento él me encontró Y he despertado en el redil no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido He aprendido la lección del amor divino Que me transformó cruzándose en mi camino Y que dio a mi vida entera otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé Lo que traerá para mí el mañana Pero sí sé que nunca se apagará su llama Y que salga el día de hoy Y que salga el sol por donde quiera Él me ama Sé lo que es la gracia y el perdón Y su misericordia es mi canción Y he despertado en el redil no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Ni dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido Tengo vida, tengo dueño Soy querido Tengo vida, tengo dueño y soy querido Tengo vida, tengo dueño y soy querido Tengo vida, tengo yo A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tu ordenes mi caminar, y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Y yo quiero que tu ordenes mi caminar, y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diosa, me ha sostenido. Tu diosa, me ha sostenido. Tu diestra de poder. Temprano yo te buscaré, y de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, y tienes sed. Para ver tu gloria, y tu poder, mi socorro has sido tú, Jesús. Y en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, solamente a ti. Porque tu diosa, porque tu diosa, tu diosa, tu diosa de poder, siempre me ha sostenido. Tu diosa, siempre ha sido tu diosa, siempre ha sido, siempre ha sido, siempre ha sido, el que me ha sostenido. Tu diosa, siempre ha sido tu, siempre ha sido tu, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, mi Señor, Jesús. Calleza, llevan tu nombre, llevan tu nombre. Y los mares, con su fuerza, las montañas, su grandeza, llevan tu nombre. Llevan tu nombre Y en lo profundo de mi interior Nace una canción Que lleva tu nombre mi Señor Tu nombre es esperanza Tu nombre es salvación Tu nombre da la vida a Jesús No hay otro nombre Tu nombre vence el miedo Y traje paz al corazón Toda la gloria y honor Llevan tu nombre Jesús Y mi vida toda entera Y si hay algo bueno en ella Lleva tu nombre Lleva tu nombre En lo profundo de mi interior Nace una canción Que lleva tu nombre mi Señor Tu nombre es esperanza Tu nombre es salvación Tu nombre da la vida a Jesús No hay otro nombre que... Tu nombre vence el miedo Y traje paz al corazón Toda la gloria y honor Llevan tu nombre Jesús Jesús Y en lo profundo de mi interior Nace una canción Que lleva tu nombre mi Señor Que expresa mi amor por ti Mi Dios Tu nombre es esperanza Tu nombre es salvación Tu nombre es salvación Tu nombre da la vida a Jesús No hay otro nombre que... Tu nombre vence el miedo Y traje paz al corazón Y traje paz al corazón Toda la gloria y honor Llevan tu nombre Jesús Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jesús Jesús Sé que más de mil veces me puedo equivocar Y ninguna de ellas Y ninguna de ellas me vas a dejar Sé que tu perdón es nuevo todas las mañanas Que no se limita solo un día a la semana Y es que a decir verdad Y es que a decir verdad Tú eres la razón Que me sigue dando aliento A pesar de lo imperfecto Es que lo que soy Es todo tuyo Es todo tuyo Es de ti que yo dependo ¿Cómo dejarte? ¿Cómo fallarte? ¿Cómo olvidar todo lo que haces por mí? ¿Cómo dejarte? ¿Cómo fallarte? ¿Cómo olvidar todo lo que haces por mí? Dame, 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 dame lo que eres Todo lo que no eres tú se desvanece Yo quiero darte todo lo que soy Dame la mano, yo te doy las dos Gracias por tu amor y lo que llevo dentro Tú eres mi maestro, yo sigo aprendiendo Dime por dónde, dime por favor Es que a decir verdad Tú eres la razón Que me sigue dando aliento A pesar de lo imperfecto Es que lo que soy Es todo tuyo, Dios Es de ti que yo dependo ¿Cómo dejarte? ¿Cómo fallarte? ¿Cómo olvidar todo lo que haces por mí? ¿Cómo dejarte? ¿Cómo fallarte? ¿Cómo olvidar todo lo que haces por mí? ¿Cómo dejarte? ¿Cómo fallarte? ¿Cómo olvidar todo lo que haces por mí? ¿Cómo olvidar todo lo que haces por mí? Tú por mí ¿Cómo olvidar todo lo que haces por mí? ¿Cómo olvidar todo lo que haces por mí? ¿Cómo olvidar todo lo que haces por mí? Quique Pabón y Lid Dime, dime No haces mis luchas, siempre me escuchas Y sabes que lo siento, si te confieso, no me quise alejar de ti Fue cosa de la duda y la vida cruda Yo sé que fue un error, no decírtelo, quedé solo con el dolor Que le he dado mil vueltas y no, de mí nunca escucharás un adiós No hay nada en la vida como vivir tu amor Porque fui hecho para estar junto a ti, porque contigo yo la paso feliz No sirve la vida si no tengo tu amor Ya no más a mi modo, a mi modo Mi deseo seguir, lo traté y me perdí No más a mi modo, a mi modo Te sigo aquí Ya no más a mi modo, a mi modo, no Mi deseo seguir, lo traté y me perdí No más a mi modo, a mi modo Yo te sigo, sigo a ti Te sigo, sigo a ti No vuelvo a decidir por mí, sino por ti Mi ego fue el motivo cuando me perdí Ver si iba a ser libre el día en que me fui Pero fui preso y por eso volví No más a mi modo, no Usted no me cuestionó, tampoco me abandonó Dios me abrazaste, me limpiaste Y al camino me alineaste y marchando Sigo marchando, siempre avanzando Tengo el escudo yo Me traigo la espada, esa que corta De doble filo ando yo Y solo dime dónde y voy Dímelo y voy Solo dime cómo y le doy Solo dime cómo Solo dime cómo Ya no quiero mi modo, ya no más a mi modo A mi modo, a mi modo, no Mi deseo seguí Lo traté y me perdí No más a mi modo, a mi modo Te sigo a ti Te sigo, sigo a ti Ya no más a mi modo, a mi modo Mi deseo seguí Lo traté y me perdí No más a mi modo, a mi modo Te sigo a ti Te sigo, sigo a ti De la A a la Z Alex Zurdo Quique Pavón Y Lid O-T-H-O O-T-O Te amo Jesús Ya no será mi modo Sino el tuyo Meme Hoy Una nueva oportunidad El ayer es pasado El mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy Es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado Agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana De que sale solo en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, en tu cacho recostarme Mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarme En tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Hoy Nuestra historia debe continuar Pues aunque pasan los años Tu amor está intacto Y todo lo que quiero yo Es contigo estar Y haces falta para respirar Porque es por tu sangre Porque es por tu sangre que puedo levantarme Y darte las gracias Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando salga el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme Mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte En tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Apreté el botón y su riseta mi vida Me paré otra vez en la línea de salida Que esta vez correré con firmes y con cuidado Para no tropezarme como hice en el pasado Hoy seguro con una nueva esperanza Contigo al lado camino con confianza Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme Hoy me agarro con fuerza Pues no quiero despegarme Aquí voy a quedarme Dice y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando salga el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme Voy a mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte En tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme Me mirarte, abrazarte y mi vida regalarte Cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte En tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Levántate, no te compliques No dejes que el pasado te descarifique Permite que su sangre te justifique Así es, Funky Cada día es un regalo que Dios nos da Y cada uno de ellos Hay que mirar al cielo Y empezar de nuevo Eres tú Tú, quien apaga las tinieblas con tu luz La esperanza de este mundo está en tu cruz Tú me das vida, me das libertad Eres tú Quien enciende con tu fuego mi pasión En ti no existe lugar para el temor Tú me das vida, yo quiero cantar Jesús, Rey del cielo Jesús, Dios verdadero Eres tú El único amor que es perfecto Perfecto Eres tú Eres tú Quien apaga las tinieblas con tu luz La esperanza de este mundo está en tu cruz Eres la vida, camino y verdad Eres tú Quien enciende con tu fuego mi pasión En ti no existe lugar para el temor Tú me das vida, yo quiero cantar Jesús, Rey del cielo Jesús, Jesús, Dios verdadero Eres tú El único amor que es perfecto Perfecto Jesús, Jesús, Rey del cielo Jesús, Dios verdadero Eres tú El único amor que es perfecto Perfecto Eres tú Perfecto Dios Que descendió Para abrirnos el camino con su amor Perfecto amor Que se entregó Perfecto Dios Resucitó A la muerte con poder Él derrotó Perfecto En gloria Volverá Jesús 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 Rey de los cielos Jesús Dios verdadero Jesús El único amor Es perfecto 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 Quiero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Nunca encontraré un amor igual Que me lleve hasta la eternidad Mi camino eres tú Señor Jesús Cautivaste lo que soy Me sorprende tu amor Mi camino eres tú Señor Jesús Mi camino, mi verdad Mi camino hasta el final Has encerrado mi camino Has hecho que no pueda encontrar Un nuevo amor lejos de ti Has preparado mi destino Has hecho que me vuelva a enamorar De ti Señor mi Redentor Nunca encontraré un amor igual Que me lleve hasta la eternidad Mi camino eres tú Señor Jesús Cautivaste lo que soy Me sorprende tu amor Mi camino eres tú Señor Jesús Mi camino, mi verdad Mi camino, mi verdad Mi camino hasta el final Mi destino Mi destino eres tú Nada me apartará Nada me apartará Nada me apartará Nada me apartará de ti Mi camino eres tú Mi camino eres tú Señor Jesús Cautivaste lo que soy Me sorprende tu amor Me sorprende tu amor Mi camino eres tú Señor Jesús Mi camino, mi verdad Mi verdad Mi camino hasta el final Qué fácil es amarte al mirar Tu compasión, tu fidelidad Has sido bueno Qué fácil es tu carga llevar Mis sueños por los tuyos cambiar Tú sabes más Qué fácil es en ti confiar Sin ti solo existe verdad No hay mentira ni falsedad Qué fácil ante mi corazón Si todo lo que tengo y soy Es por ti Cómo no amarte Cómo no adorarte Cómo no rendirme a tus pies Si eres lo mejor de mi vida Tu mano me cuida Qué fácil es estar Qué fácil estar junto a ti Qué fácil es amarte mi Dios Oh, 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 oh Qué fácil es amarte mi Dios Qué fácil asombrarme al saber Que todo lo dejaste por ser Como yo por salvarme Qué fácil solamente creer Si mi maldad cargaste en tu ser En aquella cruz Qué fácil es tus ojos mirar Sin ellos siempre hay libertad Hay perdón y seguridad Qué fácil late mi corazón Si todo lo que tengo aquí soy Es por ti Cómo no amarte Cómo no adorarte Cómo no rendirme a tus pies Si eres lo mejor de mi vida Tu mano me cuida Qué fácil estar junto a ti Qué fácil es amarte Mi Dios Oh, 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 oh Lo difícil fue vencer mi orgullo Lo difícil fue aceptar Que todo lo que soy es tuyo Lo difícil fue esperarme Y salvarme Y amarme Pero tú lo haces tan fácil Contigo todo es 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 fácil Cómo no amarte Cómo no adorarte Cómo no rendirme a tus pies Si eres lo mejor de mi vida Tu mano me cuida Tu mano me cuida Qué fácil estar junto a ti Qué fácil es amarte Mi Dios Oh, 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 oh Qué fácil es amarte Mi Dios Oh, 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 oh Qué fácil es amarte Oh, 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 oh He visto que has venido dejando mensajes En un atardecer o en un simple paisaje Y he visto que has pedido ser mi amigo Y yo lo estaba deseando He visto que no te sigue mucha gente Que lo que tú escribes a veces ofende Y he visto como esperas con paciencia Hasta que se den cuenta Que solo hay vida donde tú estás Y la esperanza está en tu club Que en tu casa sí tienes lo que hay Y estar contigo es lo mejor Me gusta Me gusta como eres, como amas a la gente incondicional Me gusta Que seas el dueño de mi amor Me gusta Me gusta ser tu amigo Pon al suerte y luego hayas vivido Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta tu amor, Jesús He visto que poco a poco me has conquistado Y que mi pasado has eliminado Y he visto que mi futuro está seguro Tú lo has administrado Que es contigo con quien quiero estar Mi esperanza eres Jesús Me gusta Que en tu casa es donde está mi hogar Y todo lo que eres, lo que tú me das Me gusta Me gusta como eres, como amas a la gente incondicional Me gusta Que seas el dueño de mi amor Me gusta Me gusta ser tu amigo Que por no hayas muerto y luego hayas vivido Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta tu amor, Jesús Me gusta tu amor, Jesús A todo el mundo quiero compartir Que solo en ti hay salvación A todo el mundo quiero yo decir Que me gusta, me gusta tu amor Me gusta, me gusta conteres como amas a la gente Me gusta que seas el dueño de mi amor Me gusta, me gusta ser tu amigo Que por no hayas muerto y luego hayas vivido Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta tu amor, Jesús Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Grande, fuerte, todopoderoso Fiel amigo, mil veces hermoso Nada, nadie puede contra mí La montaña está ahí, pero más grande sé Más grande sé Música Sube la mano, no tengas miedo Llegó el momento de alavarle Tú das la pena, déjala afuera Llegó el momento de entregarle Duda, duda y pereza en tu cabeza Tiene que en esta hora huir Porque en su casa, en su presencia Su amor fuerte vas a sentir Su poder es fuerte, te hace libre, te hará vencer Sobre la montaña pasarás porque más grande ser Grande, fuerte, todopoderoso Fiel amigo, mil veces hermoso Nada y nadie puede contra mí La montaña está ahí, pero más grande es él Más grande es él Más grande es él Más grande es él Más grande Él es más grande que la piedra en mi camino Te cuida mi destino Él es más fuerte que cualquier adversidad Y yo confío en su fidelidad Él prometió que jugaremos la montaña Y él es fiel y no engaña Siempre estará a mi lado Por eso tengo claro que Su poder es fuerte, te hace libre, te hará vencer Sobre la montaña pasarás porque más grande ser Más grande, fuerte, todo poderoso Más grande, fuerte, todo poderoso Fiel amigo, mil veces hermoso Nada y nadie puede contra mí La montaña está ahí, pero más grande es él Más grande que la piedra en mi camino me cubre su fidelidad Más fuerte que toda adversidad me cubre su fidelidad Más grande que la piedra en mi camino me cubre su fidelidad Que sigue conmigo y la montaña está ahí Pero más grande es él 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 Tengo el momento de alabarme Tengo estas venas, dejarlas fuera Tengo el momento de alabarme Tengo la duda y pereza En tu cabeza Tiene quien está ahora A mí me encanta Tú no te pescas Vamos porque vas a sentir Más grande es él Dicen que blanco y negro son las decisiones Hoy tengo grises dentro de algunas opciones Si tengo todos los colores en mi vida Que el creador pinte mis días Si la verdad me duele es porque se revela Si la mentira engaña más vale que salga Si hay una pena hoy será mejor que valga Algo habrá que hacer quien decide Yo decido Quiero, quiero, quiero Espíritu Santo Quiero arder de nuevo Quiero, quiero, quiero Una eternidad contigo allá en el cielo Y siento, siento, siento Que ha llegado el momento De prender el fuego De encender el fuego Si hay cenizas es señal de que hubo fuego Y esta llamita es mejor que no se apague Hoy me decido y no me quedo en el amague Espíritu Santo arde Si la verdad me duele es porque se revela Si la mentira engaña más vale que salga Si hay una pena hoy será mejor que valga Algo habrá que hacer y hoy decido Quiero, quiero, quiero Espíritu Santo Quiero arder de nuevo Quiero, quiero, quiero Una eternidad contigo allá en el cielo Siento, siento, siento Que ha llegado el momento De prender el fuego Oye, aquí hay pura adrenalina Esto es España y Argentina Este fuego no quema Este fuego purifica Aviva el fuego que hay en mi ser Estoy ardiendo como una zarza Es este río que se rebalsa Difícil explicar y entender Aviva el fuego y hazlo otra vez No sé si alcanzará mi alabanza Me bajaré la cabeza a los pies Solo te miro Y te digo Quiero, quiero, quiero Te quiero a ti Espíritu Santo Quiero arder de nuevo Quiero, quiero, quiero Una eternidad contigo allá en el cielo Siento, siento, siento Que ha llegado el momento De prender el fuego Espíritu Santo Que va a dar de nuevo Quiero, quiero, quiero Una eternidad contigo allá en el cielo Siento, siento, siento Que ha llegado el momento De prender el fuego De encender el fuego Aviva la llama que llevo en mi corazón Con tu fuego Quiero prender el fuego Quiero, quiero, quiero Tengo este torpe corazón Que nunca sabe dónde va Viene y va, viene y va Y no sabe dónde Tengo siempre buena intención Pero al final me sale mal Bien o mal Bien o mal Ya no sé ni cuál Y cómo duele De tanto fracasar Pero no aprende Que sin ti no puede Solo tú lo puedes cambiar Quiero vivir Quiero vivir Siempre a tu lado Quiero parecerme a ti Y nunca más a mí Quiero vivir Siempre a tu lado Y que guíes con tu voz A este torpe corazón Oh 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 Y duele de tanto fracasar, pero no aprende Que sin ti no puede, solo tú lo puedes cambiar Yo quiero vivir, siempre a tu lado Quiero parecerme a ti y nunca más a mí Quiero vivir, siempre a tu lado Y que guíes con tu voz a este torpe corazón A este torpe corazón Mi corazón está perdido, tú tienes que darle un mapa Dale una brújula y atrapa lo que se me escapa Lo saco de los dos, pero al rato vuelve y se empapa Enciérralo en tu bóveda y aprieta bien la tapa Papa, él te pertenece y tiene tu código Pero sigue actuando como el hijo pródigo Dame una palabra que me inscrime de estarme Quítame esta piedra y dame uno de carne Háblame, no quiero que esto sea un manólogo Espérame, que yo sé que eres un buen cardiólogo Mi torpe corazón, sin pasión, esta muerte En intensivo, ese corazón abierto Necesito que me ubiques Y con un cardiograma mi problema diagnostique Dame un corazón que tu verdad practique Que va a empezar de nuevo, tú se lo quites Na, 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 na Mi corazón volvea Si el ritmo tú le das Na, 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 na Oye Ya nada puede separar de tu amor a este torpe corazón Quiero vivir siempre a tu lado Quiero parecerme a ti Quiero parecerme a ti Quiero vivir siempre a tu lado Y que guíes, y que guíes con tu voz A ese torpe corazón A ese torpe corazón A ese torpe corazón Aún recuerdo aquel momento en el que te conocí Cuando todo estaba oscuro y no sabía dónde ir Recuerdo ver en tu mirada Todo lo que necesitaba Aún recuerdo cómo fue y no lo puedo entender Tanta gracia que ni en mil años podré merecer Recuerdo ver en tu mirada Perdón de un padre que me amaba ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no voy a creer? Lo volvería a hacer Volvería a entregarte mi ser La mejor decisión de mi vida Fue rendirme ante tus pies Y no me arrepiento ni por un momento Si volviera el tiempo no hay dudas Jesús te elijo a ti Lo volvería a hacer Recuerdo cómo fue aquel día Recuerdo cómo viniste a buscarme donde me escondía Recuerdo que era una utopía Amar una persona que sabía lo correcto y no lo hacía Tuviste en mí lo que nadie veía No lo que era sino lo que sería Y dónde llegaría Hiciste lo que nadie más podía Libertad para un culpable a precio de tu vida ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no voy a creer? Y lo volvería a hacer Volvería a entregarte mi ser La mejor decisión de mi vida Fue rendirme ante tus pies Y no me arrepiento ni por un momento Si volviera el tiempo no hay dudas Jesús te elijo a ti Lo volvería a hacer Sin ninguna duda Me acuerdo de aquella mirada De aquel corazón que levantó mi alma No te moiga el mundo Tú eres mi rumbo Quien toca tu manto se sana Tu palabra siempre salva Tu cariño no se apaga No quiero perderme en la vida Con cosas insulsas que no aportan nada Si caigo levanto Tú me das la mano Espíritu Santo Hoy todos cantamos Alzando las voces Volviéndolo a hacer como hermanos Tu gloria y tu fuego Lo grito bien alto Espíritu Santo Que el mundo se entienda De luz y de amor Amor de lo alto Lo volvería a hacer Ya, padre Volvería a darte todo lo que hay en mi ser Si es la mejor decisión que tomé Lo volvería a hacer Volvería a entregarte mi ser La mejor decisión de mi vida Fue rendirme ante tus pies Y no me arrepiento Ni un solo momento Si volviera el tiempo No hay dudas en mí Jesús te elijo A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Lo volvería a ver He tenido días grises Ya me duele la cabeza De darle vuelta y vuelta Queriendo una respuesta Y he buscado como un loco Algo que me quite la pena Borrón y cuenta nueva Es lo que yo quisiera Días pasé viniendo Yendo sin ti Todo se ve distinto Si estás aquí Acepto que no puedo Más solo yo Me he convertido a ti Por tu inmenso amor Es que sabes Soy un loco más Que cree en tus milagros Necesito que me tomes En tus brazos Uno más que viene a ti Desesperado Ese soy yo Ese soy yo Funky Te amo, salva vidas Quiero que seas mi guía Sin ti no puedo más Que importa lo que me digan Quiero darte mi vida Dártelo hasta el final Porque estar sin ti Me paga mal Todo lo he probado Y nada sabe igual Te amo no es mentira Más que a la vida Días pasé viniendo Yendo sin ti Todo se ve distinto Si estás aquí Y es que sabes Soy un loco más Que cree en tus milagros Uno más Uno más Necesito que me tomes En tus brazos Uno más que viene a ti Y desesperado Ese soy yo Ese soy yo Quiero serte obvio En esto no me gusta La apariencia Y quiero que tú sepas Anhelo de tu esencia Y me mata la conciencia Cuando olvido tu presencia Y quiero estar ahí Andando atrás de ti De ti Te amo como para no parar Después de ti Yo ya no vuelvo atrás Que tú seas mi por siempre Mi futuro y mi presente Porque estar sin ti Me paga mal Todo lo he probado Y nada sabe igual Te amo no es mentira Más que a la vida Y sabes Que soy loco más Que cree en tus milagros Necesito que me tomes En tus brazos Nunca me sueltes Uno más Que viene a ti Desesperado Ese soy yo Ese soy yo Y es que sabes Soy un loco más Que cree en tus milagros Necesito que me tomes En tus brazos Uno más Que viene a ti Desesperado Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Un loco más De a Dios Yeah, yeah Y es triste Un loco más Muchos Ahora me parece Que son muchos Los que se levantan Contra mí Y no puede ser Que sea el único Que sufra Y que lo vea Siento que acabó La primavera Y ves a nube negra Sobre mí Y no sé Si aún me queda Tiempo para huir Cuando siento Que no tengo fuerza Viene Viene una vez más Tu dulce voz Que me recuerda Clama 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 a mí Que yo responderé Solo ten fe No hay nada Que no puedo hacer Clama 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 Que yo pelearé Que yo pelearé Por ti No morirás aquí Tan solo clama a mí Hey Basta Ahora de verdad Ya digo basta Declaro victoria Sobre mí Y aunque la salida Todavía no la escuche Ni la vea Ya no necesito Primavera Si pasó el invierno Junto a ti El que tiene oídos Oiga Y me tomo el tiempo Para huir Cuando siento Que no tengo fuerzas Viene Viene una vez más Tu dulce voz Que me recuerda Hey Clama 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 a mí Que yo responderé Solo ten fe No hay nada Que no pueda ser Clama 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 Que yo pelearé Por ti No morirás aquí Tan solo clama a mí Cuando llega la noche Y esa voz que te dice no Cuando no hay esperanza Al cielo Siempre Con el mundo en tu contra No te bajes del barco No El invierno se acaba Al cielo Confía y clama Cuando siento que no tengo fuerza Viene Viene una vez más Tu dulce voz Que me recuerda Hey Clama 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 a mí Que yo responderé Solo ten fe No hay nada Que no pueda ser Clama Clama Que yo pelearé Por ti No morirás aquí No morirás aquí Solo clama a mí Hey Hey Pa'lante Mira pa' adelante Quizás el día se puso gris Si cierras tus ojos me verás ahí Con risas y flores que son para ti Toma mi mano, vamos a volar Nada más lindo que ir a la par Lo que soñamos puede ser realidad Imaginemos que todo irá mejor Y hay que empezar de nuevo Hay que mirar pa'lante y olvidar los miedos Dejar lo malo y abrazarnos de lo bueno Del amor Mira pa' adelante, ¿qué ves? Mira pa' delante, ¿qué lo ves? Mira pa' delante, ¿qué ves? Mira pa' delante Ahora sígueme que vamos a bailar Todo lo malo nos vamos a olvidar Levanta tu bandera blanca y a la tristeza y a la depresión Hoy le decimos bye, bye, bye No más Recorre en el alma No más Peleas que desarman el amor Química el amor Viene en el corazón tu amor Nuestro amor El deseo No más A lo negativo Corre A lo positivo Junto a Dios Junto a Dios Quizás el día se puso gris Pero vamos a ser feliz Imaginemos Que todo irá mejor y hay que empezar de nuevo Claro que sí Hay que mirar pa'lante y olvidar los miedos Dejar lo malo y abrazarnos de lo bueno Haces el amor Mira pa' delante ¿Qué ves? Mira pa' delante ¿Qué es lo que? Mira pa' delante Empieza a ver Es tiempo de reírnos Es tiempo de llorar Es tiempo de avanzar Y no mirar atrás Es tiempo de creer Es tiempo de confiar en Dios Toma mi mano Vamos a volar Nada más lindo que ir a la par Lo que soñamos puede ser realidad Imaginemos Que todo irá mejor y hay que empezar de nuevo Hay que mirar pa'lante y olvidar los miedos Soñar lo malo y abrazarnos de lo bueno Del amor Mira pa' delante ¿Qué lo ves? Mira pa' delante Viene el rey Mira pa' delante Voy por él Mira pa' delante Quique Pavón, tío Casi el van, chamo Juan de Montreal, yeh Dani Ubran y Resonante B, papá Y Jesus Fest Por dónde empezar Si tú no tienes ni principio ni final Son tantas las razones Harían falta miles de canciones Para explicar Un amor que no se puede numerar Y tantas bendiciones Harían falta miles de canciones Y alguna más Y alguna más Mientras tenga vida Si me queda voz Voy a cantar miles de canciones Sobre mi Dios Hoy que tengo vida Tengo otra razón Para cantar miles de canciones Sobre este amor Y me harían falta más Miles de canciones Y sigo, y sigo, y sigo No pienso abandonar Porque tú no lo haces conmigo Y lo haré hasta que todos hayan oído Oh, oh, oh Y sigo, y sigo, y sigo Cantando de un amor Que nunca se dio por vencido Que entregó su vida Por ser mi amigo Y esa es mi verdad Y voy a cantar Mientras tenga vida Si me queda voz Voy a cantar miles de canciones Sobre mi Dios Hoy que tengo vida Tengo otra razón Para cantar miles de canciones Sobre este amor Y me harían falta más Y más, y más, y más Miles de canciones No, no acabaría de cantar Todo lo que has hecho en mí Lo que siento yo por ti No, no acabaría de cantar Si cada amanecer Si cada amanecer No, no acabaría de cantar No, no acabaría de cantar Ni con miles de canciones Ni con miles de canciones Yo toco más Gracias por ver el video.